Una de las plataformas de streaming más esperadas por Latinoamérica es la llegada de Disney+, donde encontraremos todos los contenidos de diferentes canales y estudios que están ligados a Disney, entre ellas tenemos a Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y obviamente el contenido total de Disney. Esta plataforma de streaming demeró mucho en llegar a este lado del mundo, siendo que ya se estaba estrenando contenidos exclusivos para esta plataforma, tal es el caso de Mandalorian que solo estrenó para Estados Unidos y otros países, incluso llegó de manera exclusiva la película de Mulan 2020, la cual llegó a esta plataforma bajo un pago adicional, es decir que nos perdimos de muchos contenidos que se estrenaron en Disney+, pero hace poco se dio a conocer que el 17 de noviembre llegaría esta plataforma a Latinoamérica, y pese a que faltan ya pocos días para su llegada de manera oficial, ya se liberó una cuenta regresiva de lo que sería Disney+, incluso a manera de promocionar la suscripción de las personas, están dando un precio especial para suscribirse, y esta promoción de suscripción tiene un año de duración, el precio sería alrededor de 220 soles, pagando todo esto tienes el derecho a tener Disney+, por un año entero, y si hacemos nuestros cálculos, por mes sería alrededor de 18 soles cada mes, pero tal vez se pregunten cómo será esto de la cuenta, primero obviamente tienes disponible todos los contenidos que ya mencioné anteriormente, incluso aparece que puedes descargar el contenido en 10 dispositivos al simultáneo, o sea que si te gusta alguna serie o película lo puedes descargar y mirarla incluso si no tienes internet, o bueno eso es lo que yo entiendo cuando dicen descargar, también como se menciona en su página pagando todo esto tienes el beneficio entre comillas de que no te parezcan anuncios mientras miras tus películas o series favoritas, también Disney+, nos dice que se puede ver su cuenta hasta en 4 pantallas en simultáneo, es decir que por cada cuenta nos entregan 4 pantallas para poder ver el contenido de Disney, fuera de eso para motivar a la gente a que quiera obtener una suscripción, nos dicen que en esta plataforma existen películas, series y documentales que nunca se habían visto antes, así que con todo esto Disney+, busca llamar la atención de las personas, lo cual creo que si funcionará ya que de por si existen muchas personas que les gustan el contenido de Disney, por mi parte lo que más quiero ver son todas las películas de Marvel desde el inicio, seguramente muchas otras personas se animen a realizar una maratón de sus películas o series que más quieran ver de esta compañía, también recordemos que nuevos contenidos llegarán pronto a Disney+, tal es el caso de Falcon and the Wind El Soldier, también está la serie de One Vision que llegaría pronto a esta plataforma, del mismo modo Mandalorian ya estrenó su segunda temporada de manera oficial que la podremos ver a partir del 17 de noviembre por este lado del mundo, seguramente muchos esperan la llegada de esta fecha para ver un montón de series, si todo sale bien llegaría de manera subtitulada, ya que no creo que le den tiempo a realizar un doblaje al español latino o quien sabe nos sorprenden con una noticia de que si existe un doblaje, esto me refiero únicamente a las series que recientemente se estrenaron en Disney+, seguramente le haga la guerra a Netflix quien hace poco recordemos que Disney sacó todas sus películas de dicha plataforma, siendo que de esta manera hace que todo el contenido de Disney sea exclusivo únicamente de su plataforma, así que nada esperemos a que llegue el 17 de noviembre y veamos cómo es el desarrollo de Disney+, por este lado del mundo, y ustedes díganme se unirán a esta plataforma de Disney+. ¡Gracias!